Te voy a decir algo, no lo fuerces. A veces tenemos tantas ganas de que algo funcione, a veces es tanta nuestra carencia, a veces es tanta nuestra necesidad de amor, de una pareja, de encontrar a alguien, de se me está yendo el tren, de la presión social, de la familia, del qué dirán, que tenemos tanta urgencia de encontrar a alguien que nos olvidamos de disfrutar y de vivir el momento. Y entonces, ¿qué sucede? Que de repente tienes una primera cita y no vuelve a aparecer. Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué siempre tengo mala suerte? ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué a mí no me pueden creer? ¿Por qué a mí no me pueden amar? Pues tal vez porque desde la primera cita ya les estás hablando de casarse y de tener hijos. Creo que hay que ser un poquito prudentes en ese sentido y decir, vamos a dejar que las cosas fluyan. No agarres como si fuera tuyo, no llegues diciendo en un lugar, ¿sabes qué? Esto ya es para Miguelito, esto ya lo agarré, esto ya es de mi propiedad. No, deja que las cosas tengan un cauce. No hay nada más bonito que empezar a descubrir a una persona, que empezar a conocer a una persona y que empezar a encontrar puntos en común, que empezar a encontrar incluso diferencias, pero una diferencia que te hace algo, pasar un momento muy divertido. De repente caer en discusiones, pero no peleas, sino discusiones por temas, en los que los dos tienen sus puntos de vista, en los que se convierte en un debate bastante entretenido, bastante divertido. Encontrar las fallas, pero también esas cosas que hacen única a esa persona. Virtudes y privilegios y, por supuesto, también defectos. Pero hay que aprender a escuchar, hay que aprender a fluir, hay que aprender a ver el momento. ¿Por qué? Porque si no, después entramos en una patología, básicamente, de estar cometiendo el mismo error una y otra y otra y otra vez. Y entonces, seguramente, a lo mejor habrá aquí quien se pregunte, ¿por qué a mí siempre me pasa igual? ¿Por qué yo no puedo tener suerte? ¿Por qué yo no puedo encontrar el amor? ¿Por qué a mí todo me sale mal? Pues porque no es que a ti todo te salga mal, es que estás repitiendo los mismos errores constantemente. Es que no te estás dando el tiempo de sanar para poder avanzar, sino que inmediatamente, al primer tropiezo, te das la vuelta, regresas y te vuelves a tropezar con la misma piedra. Y te das la vuelta y te vuelves a tropezar con la misma piedra porque no aprendiste. Hay que aprender a soltar, no nada más lo que venimos cargando, sino a soltar esa necesidad de ya esto ya lo quiero para ahorita. Hay que aprender a vivir, hay que aprender a disfrutar, a disfrutar un amor sin promesas, sin amores para siempre. Porque al momento que nosotros nos hacemos esa promesa de vamos a estar juntos toda la vida, es como de, guay, ¿y cuánto tiempo voy a vivir? Yo no sé si el día de mañana yo quiero estar contigo o no, porque no lo sé, porque la gente evoluciona constantemente, porque el día de hoy estoy plena y completamente enamorado de la persona que encontré, pero yo no sé si el día de mañana esta persona va a evolucionar, va a cambiar, y yo también evolucionaré y cambiaré, y a lo mejor ya no somos tan compatibles. ¿Y por qué obligarnos a permanecer juntos? Porque hicimos la promesa del amor para siempre. Olvídate de esas historias de amor, olvídate de esas ridiculeces, olvídate de esas telenovelas y películas de Hollywood. Aprende a vivir y a disfrutar cada instante, cada día y cada momento. Qué bonito sería tener un amor sin estarnos celando, sin estarnos reclamando, sin estarnos peleando, simplemente disfrutarlo, vivirlo. Y ojo, no tiene nada que ver con relaciones abiertas, ni con decir a cada quien es libre de ir a hacer lo que quiera, a menos que sea un acuerdo en común. Pero qué bonito es confiar. Y qué bonito es decir, en el lugar donde estoy me siento querido, me siento valorado, me siento amado. Y de la misma manera es lo que yo ofrezco. Sin presiones, sin ataduras, sin reclamos. Aprende a soltar y vivir. Aprende a soltar y disfrutar. Aprende a soltar y ser paciente. Porque a veces queremos tanto, tan al aventón, de no, 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 es que ya salimos, entonces ya mañana eres mi novio. Y ahora ya te voy a presentar a mi familia. Y ahora ya nos vamos de vacaciones. No, espérate. Yo apenas te invité a salir. No presiones. Disfruta. Vive. ¿Quieres presionar a alguien? Presiónate a ti. Pero para amarte a ti mismo o a ti misma. Que bastante falta nos hace. Así que aprende a disfrutar cada instante, cada momento de la vida. Y deja que fluya. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Gracias por ver el video.